La vida y el triste final de Karen Sharp A la esbelta y deslumbrante Karen Sharp, nacida en Texas, le pusieron zapatillas de ballet cuando era joven. Su excursión inicial a California fue a los 12 años, con el interés de convertirse en patinadora profesional sobre hielo, pero intervino el atractivo de ser una estrella de cine. Su formación como adolescente en teatro valió la pena y en 1952 apareció en la producción de Stanley Kramer de The Sniper en 1952, dirigida por Edward Dimitrick. Su papel consistió únicamente en tres líneas, pronunciadas mientras estaba sentada en un taburete de una farmacia y ordenaba un fosfato de cereza. Aunque no conoció personalmente a Kramer en ese momento, sería un presagio de una futura relación de por vida. En sus días de ensalada pagó el alquiler y más como modelo de vallas publicitarias, y también adornó portadas de revistas tan populares como Cosmopolitan o Patient. En la película Demetro-Goldwyn-Mayer la presentó como la hermana menor de Janice Rule en Holiday for Sinners en 1952 junto a William Campbell. Campbell también apareció con ella en otras películas y fueron emparejados como marido y mujer en el episodio Stay Coach West de 1960, Stay Coach West, Never Walk Alone de 1961. El productor Hal Roach le dio un respiro al presentarla en dos populares comerciales, White Rain, donde bailaba para alcanzar la fama en la parte superior de las filas de botellas de champú, y también para representar a su estudio como la llave dorada de la revista Modern Screen, ganadora del premio como Estrella del Mañana de 1952. Columbia Pictures recogió este reconocimiento y la colocó en el melodrama de Hugo Haas, Strange Fascination, de 1952. Monogram Pictures le ofreció un papel protagonista en Army Bound de 1952, lo que la llevó a participar en el programador de culto de Walter Mürich, Bomb and the Jungle Girl de 1952, con Johnny Sheffield, quien interpretó a Boy en la serie Tarzán, interpretando Bomb a la encantadora Jungle Girl de Karen. Le siguió el western de John Payne, The Back Queen's Sheet, de 1953, para Paramount Pictures. La película también fue protagonizada por Jan Sterling, quien apareció con Karen en un par de otras películas importantes, y también se convirtió en un amigo cercano y mentor. Después de filmar el drama criminal Mexican Manhunt, de 1953, protagonizada por George Brent, para Elliot Artis, Karen recibió la mayor oportunidad de su joven carrera. El director William A. Wellman la eligió para la película épica de desastres aéreos de Wayne Fellows Warner Brothers, llamada The High and the Mighty, de 1954. Un conjunto de estrellas presentaba a Karen como Nell Buck, una novia amorosa que disipa sus temores de una muerte segura, con el éxtasis de la pasión por el nuevo esposo, Milo, interpretado por John Smith. La destacada actuación de Karen le valió el globo de oro de 1954 a nueva estrella del año. Como resultado, la estrella y productor de la película, John Wayne, la contrató para su nueva compañía, Batiak. Fue prestada a la compañía de Aida Lupino para Mad at the World, de 1955. Karen luego coprotagonizó Man with the Gun, en 1955, The United Artists, junto a Robert Mitchum. Elegida también en Man in the Vault, de 1956, The Bad Jack volvió a ser prestada, esta vez para la película de guerra de Colombia, Taragua Beachhead, de 1958. En la década de 1950, en contra de las preocupaciones de los estudios, pero con el aliento de John Wayne, quien le aconsejó hacer todo lo posible para crecer como artista, Karen se puso a disposición de la televisión. Después de una pausa en Hollywood, mientras arreglaba los asuntos familiares, Karen fue elegida para el piloto de I Dream of Jenny, de 1965, como la prometida de Larry Hackman y la atractiva némesis de Jenny. Mientras esperaba que se vendiera el piloto, lo cual por supuesto sucedió, Jerry Lewis la contrató para que actuara junto a él en The Disorderly Orderly, de 1964, de Paramount, como la enfermera enamorada Julie Blair, que finalmente se gana el afecto de Jerry. Al elegir cerrar el capítulo de su carrera como actriz, Karen abrió un nuevo y gratificante episodio como esposa de tiempo completo, madre de dos hijos y también asistente de su esposo. Con la creación de KNK Productions, Karen se estableció también como productora. Entre sus muchos proyectos exitosos se encuentran una nueva versión del clásico del oeste de su esposo, High Noon, del año 2000, así como el futuro The Fire and One, un documental que examina la prolífica carrera de Kramer. También Is a Mad, 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 Mad World, Una secuela para la pantalla grande de Is a Mad, 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 Mad World, de 1963. Kramer falleció el 19 de febrero de 2001. Desde entonces Karen, siempre ocupada y vivaz, ha mantenido la biblioteca Stanley Kramer. Además también estableció el premio Stanley Kramer en el Producers Guild y el premio Stanley Kramer Fellowship, en dirección, en UCLA en 2001. Ambos premios honran a jóvenes cineastas socialmente conscientes. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Karen Sharp. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.